Hola, hola amigos, buenos días, ya estamos otro día por acá, ¿cómo están todos ustedes? Y miren, ¿les gustó el paseíto de ayer? Ojalá que sí, ¿eh? Miren, hoy amanecí con ganas de hacer a dieta, hacer a dieta, con ganas de ponerme a dieta Y miren, me hice una avenita y por acá me hice mi té, por allá anda mi té Le puse lo que es la bolsita de té de limón y le puse un limón La vez pasaba a mirar a la señora de las lomas y su último video de ella me encantó, está muy bueno Vayan a verlo, dejando todo, todo lo que ustedes puedan pensar de por qué estoy hablando de ella A mí me encanta, es una persona maravillosa y yo siempre, siempre que estoy haciendo quehacer Siempre la estoy escuchando, veo sus videos repetidamente porque me gusta, no sé Me manda un mensaje muy bonito Hay ocasiones en que yo no tengo ganas de grabar, no tengo ganas, me siento triste Por cualquier cosa, porque somos humanos, porque a veces tenemos problemas Por cualquier cosa Pues siempre tengo esa actitud que ella me transmite Y la verdad, este último video que ella hizo me transmitió más todavía Digo, no, pues yo voy a luchar por mis sueños y voy a seguir grabando Y voy a seguir luchando por lo que yo quiero En verdad, miren amigos, vayan a verla Yo la quiero mucho, la verdad se ha ganado mi cariño Estoy súper contenta porque, miren Ya están saliendo, miren nada más Esta es mi albacar Perdón, se llama albacar Es que le había puesto albaca Entonces es albacar, miren Ya están saliendo mis retoñitos, mis bebés Miren nada más, qué hermoso Y por acá mi epazote no se mira aún No lo veo por acá salir mi epazote Me parece que sí, miren por ahí, creo que hay uno por ahí Por acá Este que está ahí Creo que ese es uno de ellos Sí, el epazote también está saliendo Pero como que va más lento Pero miren mi albacar Compré tierra para sembrar Y compré esta, se llama, me parece que se llama bugambilia No sé en realidad en dónde sembrarla A veces quisiera plantar aquí mi flor No sé, amigos, estoy confundida No sé qué hacer Y miren, por acá tengo mis tijeras Que se las voy a enseñar Miren Estas son las que compré ayer Bueno, las que me compró mi esposo ayer Yo nunca he cortado mi pato con este tipo de tijeras Sería mejor comprar una podadora Pero son carísimas Así que ahorita no estamos en posición de comprar una podadora, amigos Mis hijos ahorita están dormidos Como están ya de vacaciones Hoy salieron de vacaciones Ya no van más a la escuela Como la ven Y bueno, miren Ya tengo acá mis chilitos Me saqué mis chiles Mi queso Y mi fibra Voy a sacar más Mi masa La masa es carbohidrato Pero pueden medirse en él Mirense los carbohidratos Yo, por ejemplo, me voy a hacer una quesadilla nada más Entonces, eso es lo único que voy a almorzar Me voy a comer una fruta Y dentro de cuatro horas o tres horas Voy a volver a comer en poca cantidad Es bueno comer poquito Y enseguida dejar pasar unas tres o cuatro horas Y comer más Pero dentro de lo correcto O sea, pocos carbohidratos Mucha más fibra Y proteína Y proteína Aquí sale muchas ganas A la dieta Alimentarnos muy bien Para vernos muy guapos Y para vernos muy hermosas Entonces, hay que ser una dieta balanceada No hay que dejar de comer Porque luego se ve uno todo pálido Y entenedido Y eso como que no Entonces hay que hacer ejercicio Y una alimentación muy, muy rica En nutrientes En proteína Para los músculos Y fibra Para estar bien, bien Cerradito del estómago Y no tener la panza grande Entonces Para todos esos guapos Hermosos Que quieren estar más hermosos Miren Yo hago este tipo de dieta Ustedes vean si la quieren seguir Si no, no importa No pasa nada No pasa nada licuado de fresa con leche descremada, gelatina, pan integral, espinacas al vapor, sopa de hongos, calabacita a la mexicana con pollos, frijoles de la olla, sandía, tortilla de maíz, fruta fresca de trocarada. ¡Gracias! 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 ¡Usa salsita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nomás! ¡Gracias! ¡Ya está esto que salía, mamá! ayer que fuimos a la panadería le pasamos, compramos este pan, es integral pues, es de semillas entonces voy a cortar un pedacito para tomarmelo con mi cafecito vamos a cortar un pedacito un pedacito un pedacito un pedacito un pedacito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya ve nada más que rico está quedando esto. No me lo puedo creer. Huele delicioso eh. muy rico, muy sabroso ahorita que se pide muy bien vamos a ponerle nuestra zanjita miren ya está también arroz me falta sal vamos a ponerle sal si tienen los suiza o polvito de caldito de pollo pueden ponérselo yo voy a ponerle, tengo polvito de caldo de pollo, eso lo voy a poner ahí y lo voy a poner un poquito de sal voy a estar probándolo hasta que me quede bien a mi gusto de sal miren amigos, ya tengo aquí mis frijoles y lo que estoy haciendo es que los estoy calentando voy a poner un poquito de agüita y quedan muy buenos en verdad, eso a las personas que trabajan y que no pueden estar en casa porque no les da tiempo de cocinar y a las personas que trabajan miren, esta es una muy buena forma de ahorrarse el tiempo frían sus frijolitos métanlos al refrigerador y cada vez que ocupan agarren un poco y nada más pónganle agüita pero eso sí, cuando los frían fríanlos muy espesos y tapen muy bien sus frijoles y pónganlos en un lugar muy frío de su refrigerador para que no se vayan a estamponer entonces de esa manera ustedes se vuelvan el tiempo y bueno, miren yo nada más le pongo agua los pruebo de sal y listo así quedó mi guisado este guisado se llama picadillo amigos, miren ya llegó mi esposo y ya llegaron parte de mis hijos allá andan miren hola mi amor saluda que la fuerza te acompañe ya llegaron falta mi hijo no ha llegado mal todavía y miren voy a calentarle la comida a mi esposo para que coman a ver qué le parece la comida del día de hoy me puse a hacer un poco de ejercicio y luego me metí a bañar y bueno pues me siento un poco cansada para mañana voy a sentir el dolor lo que voy a sentir mañana yo creo que voy a hacer ejercicio temprano es lo que va a pasar voy a hacer ejercicio temprano ya está mi amor muy bien me necesitas picadillo sin tortillas no hay tortillas ¿quieres que te haga? ¿sí? te voy a servir ya está listo bueno consta que no quiso que le eché a tortillas mi esposo es muy buena persona miren él quiere arroz así que le vamos a dar arroz miren amigos este pan ya se los había enseñado pero se los quiero enseñar otra vez ¿qué pan quieres mi amor? es el mismo gracias lo que hagan ¿este? sí gracias está bien bueno y bueno amigos miren hasta aquí llegó mi video cuídense mucho Dios todo me los bendiga a todos muchas gracias por verme no se pierdan el próximo video y nos vemos para la próxima bye no se pierdan el próximo video no se pierdan el próximo video